Hoy el nombre de Pablo Lyle volvió a estar en una corte de Miami en una audiencia relacionada al proceso de apelación del actor. Se conoció que la situación del artista parece que está a punto de cambiar ahora que está bajo custodia de las autoridades de inmigración y en cualquier momento podría ser deportado a México según nos informan. Pues consultamos a la abogada Sandra Hoyos que no tiene nada que ver con este caso, pero sí para que no se abunde acerca de lo que está sucediendo con él mismo. Pablo Lyle está siendo en estos momentos transportado o procesado por la corte de inmigración. Lo más probable en vista de que ya han emitido una orden de cooperación con los federales es que lo recojan y sea deportado a México. En el momento que Pablo Lyle sea deportado no es absolutamente necesario que termine la condena en México. Recordemos que ya la jurisdicción pasa a México hasta donde sabemos en cualquier momento puede ser deportado de los Estados Unidos a México y llegando a México es más probable que no, que no tenga que cumplir la sentencia. Bueno, queda por ver cómo las autoridades mexicanas van a proceder con este caso, si harán cumplir o no la sentencia que la corte estadounidense le impuso a Pablo Lyle. Y obviamente aquí en El Rojo Vivo les mantendremos informados.